Como cada atardecer Ya a ti se deja ver Tejiendo con sueños la marea Sueña que vendrá del mar Un amor de carne y sal Con besos de héroe, de leyenda Y cantar, y cantar Y ella Le imagina Cálido y radiante Como nos susurrando Ole al oído Ya a ti, ya a ti Ya a ti, ya a ti Se ve el tiempo sin sentir Y su alma de delfín Aún sigue soñando al tierno amante Luna tierra, su razón Le da muerto el corazón Hay de un resplandor distante ¡Gracias! ¡Gracias!